A que lo prueben. Y si lo prueban, no hace falta que preparen más planes, ni transiciones, ni tonterías de ese tipo. Si ellos prueban que yo tengo una cuenta en el exterior de 900 millones, de 1 millón, de 500 mil, de 100 mil, de 10 millones, de un dólar, yo renuncio al cargo y a las funciones que estoy desempeñando. Vean, yo cuarenta años, vean los desafíos. Yo también, yo también, yo también soy milicia. Con fe revolucionaria, mi honroso uniforme eximo, mi pantalón verde olimo, mi camisa proletaria. Como cubano que soy, como cubano, yo también, yo también, yo también soy milicia. A mi pueblo soberano, a plena conciencia digo, que puede contar conmigo, porque yo soy milicia. Como cubano que soy, como cubano, yo también, yo también, yo también soy milicia. Como cubano que soy, como cubano que soy, como cubano, yo también, yo también, yo también, yo también, yo también soy milicia. Y daré como cubano, junto al pueblo heroico y fuerte, mi grito de patria o muerte, porque yo soy milicia. Como cubano que soy, como cubano Yo también, yo también, yo también soy miliciano Yo también, yo también, yo también